Hola amigos de Eslabón del Agro, nos encontramos en el recinto La Balsa perteneciente al Cantón Vinces, en la finca del señor Mauricio Zambrano. Nuestro cliente ha visto los trabajos que tenemos en redes sociales y esto lo motivó a adquirir un kit de alto rendimiento. Él ha aplicado aquí la mezcla de Leochit con el Fertibon Cacao edáficamente y tenemos unos excelentes resultados. En el kit viene un galón de Biobon, de los cuales se utilizan dos litros por tanque en dos ciclos de aplicación. El compañero aquí presente es el encargado de realizar lo que son las podas, la rehabilitación y los controles fitosanitarios. Amigo agricultor, yo como podador te recomiendo Biobon para una excelente producción. El Fertibon Cacao es una mezcla física diseñada con los más altos estándares de calidad. Una vez combinado con Leochitl nosotros tenemos los mejores resultados a nivel de campo debido a que el Fertibon Cacao está desarrollado en base a la extracción de nutrientes. Cada partícula que contiene el Fertibon Cacao va en función de lo que la planta requiere. Entonces combinado estos dos con Heliosil sacamos el mejor rendimiento. Heliosil es un fertilizante inorgánico a base de calcio, silicio, materia orgánica y ácido úmico de los cuales este fertilizante hace que las células vegetales de la planta se mantenga más fortalecida y al mismo tiempo sus frutos más sanos. Este producto nos ayuda a lo que es regulación de pH combinado con el Fertibon Cacao dan unos excelentes resultados. Si deseas adquirir tu FIT de alto rendimiento, escribe al WhatsApp de la compañía que será un gusto atenderte. Luego de recorrer esta finca maravillosa donde este agricultor hizo todas las recomendaciones que el Labón del Agro le había recomendado, entre ellos control de plagas, enfermedades, nutrición y los resultados son aquellos que ustedes pudieron ver en las imágenes. Si te gustó el vídeo compártelo, déjanos tu like, déjanos tu comentario. Somos eslabón del agro, biotecnología y nutrición.